Lejano estoy Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré Como la luz de mi existir Lejano estoy Pero de lejos te querré A cada paso te veré Como la luz de mi existir Haz de volver A esos lares tan queridos Donde mi amor Por hoy santo te ofrecí Lejano amor Eres mi bien, mi adoración Mi inspiración Tuy es mi vida Y todo mi querer Lejano amor Eres mi bien, mi adoración Mi inspiración Tuy es mi vida Y todo mi querer Corriendo Voy yo todas las tardes Al lugar siniestro En que perdí A mi hermoso caballito blanco De suave pisada al caminar Por eso recuerdo con tristeza La triste mirada La triste mirada En que me dio Como que quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Como que quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Caballito blanco Caballito blanco Porque me has abandonado Si eres mi único consuelo En esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido Y que nunca volverás Caballito blanco Porque me has abandonado Si eres mi único consuelo En esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristeza Yo sé bien que tú te has ido Y que nunca volverás Volverás ¿Qué tal? Mi nombre es Luciano López Actualmente tengo 33 años Soy guitarrista Y también me estoy dedicando A lo que es la producción musical Conocí a Alejandro Velázquez Aproximadamente cuando tenía 17 años Las veces que lo vi Que fue aproximadamente unas 10 veces Que fui a verlo Siempre que veía los carteles Que se iban a presentar Los embajadores criollos Yo estaba ahí Hasta que me atreví a hablarle Esperé que bajaran del escenario Y me presenté Y le dije Maestro me ha dejado impactado Su velocidad Su forma de tocar El sentimiento que le pone Y me gustaría que me dé clases Yo quiero aprender Y quiero tocar como usted Debe ser la primera foto Que nos tomamos juntos Me dijo Yo no tengo la metodología Pero lo que podemos hacer Es lo siguiente Y él me propuso Ir a sus ensayos Me decía Tú fílmame No te preocupes Por no filmar a los tres Y no enfócame a mí Y de ahí tú sacas Lo que tú quieras Inclusive me daba Videos del Tocando También Presentaciones que tenía Él en Ecuador Recuerdo Que también las tengo Entonces Para mí era pues Lo máximo Y ahí empezó también Mi relación con la música criolla Lo que soy ahora Lo que toco ahora Creo que Mi mayor influencia Aparte del maestro Avilés Es Alejandro Velázquez Definitivamente En su toque En algunos adornos Que tengo Sus enseñanzas Están ahí Con el tiempo Comenzamos a tener Una relación De amistad muy buena Al punto yo De llamarlo papá Yo le decía Tú eres mi papá musical Y entonces hubo Esa relación Y él comenzó A llamarme hijo también Creo que inclusive Por acá tengo un video Donde estamos acá Ensayando Creo que por acá También tengo otro video Donde él me dice Ya Fílmeme Rapidito nada más Y Bueno Me decía Fílmeme Otra vez Ya Fílmeme Bueno Y he tenido Pues esa suerte Esa suerte Yo creo que No sé Si hay Otros guitarristas Que se hayan prestado Para enseñar De esa forma Pero Bueno Él fue Muy buen amigo Muy buen maestro No tenía La metodología Pero me Encontraba Él mismo Otras formas De enseñar Y yo Valoro mucho eso Con el tiempo Y la amistad Que tuve ya Con el maestro Alejandro Velázquez Hubo un tema Que él nos Pasó Que se llama Rompe tu silencio Grabamos este tema Con Michael Y Pamela Banto Dos excelentes voces Actuales de la música Criolla El maestro Velázquez Muy contento Con la producción Creo que por acá También está Lo puedo Lo puedo Colocar Rompe tu silencio Y grita la verdad Dile a todo el mundo Que lo nuestro es realidad Sin ti la vida es triste Sin ti no valgo nada Y ahora que estoy lejos Me muero por volver Sin ti la vida es triste Sin ti no valgo nada Y ahora que estoy lejos Me muero por volver Compartimos esta canción Con la autorización del maestro La verdad es que Fue una experiencia Muy simpática Y conforme ha pasado el tiempo Coincidíamos En algunos eventos Y bueno El último evento Que tuvimos en peruano Siempre Dirigido por Mi gran amigo José Luis Guillón Y también dirigido Por el maestro Juan Zacarías En las cámaras En la dirección de cámaras Una bonita experiencia Y bueno Va a quedar para el recuerdo Definitivamente Esta foto Y estos momentos Que tuve La última vez Que lo vi Al maestro Alejandro Y gracias a la sugerencia De mi gran amigo El maestro Juan Zacarías Yo tengo el estudio acá Y dijimos ¿Por qué no hacer Juntar Al maestro Alejandro Junto a nosotros Acompañarlo En su primera guitarra Y pues surgió Todo esto Que ahora estamos viendo Este proyecto Muy simpático Y yo también Me siento muy contento Y agradecido Con el maestro Juan Zacarías Porque realmente Él fue el que nos sugirió Alargar un poco Más esto Y completarlo Hacerlo mucho más Simpático Y que el público Que no conoce Alejandro Velásquez Y que si lo ha escuchado Pero no sabía De repente de él Conozco un poco más De este gran Guitarrista peruano Que yo creo Que ha marcado mucho Ahora Posteriormente Ya dirigido por su hijo También muy buen Guitarrista Alejandro Velásquez Junior Y esperando Pues que sea Del agrado De todos ustedes Hola Soy Miguel Alia González Natural de Lima Estoy muy agradecido Y contento De participar En este proyecto En un homenaje A uno de los últimos Directores De los embajadores criollos Como es el señor Alejandro Velásquez Mi nombre es Pedro Andrés Cristiano León Tengo 20 años Y vengo desde Catacabos Piura Muy pegado al mar Y para mí Es muy emotivo Grabar este tema El pirata Con el maestro Alejandro Velásquez Rodríguez Espero les guste mucho Y abrazos para todos Este homenaje Lo hago con el mayor cariño Respeto al maestro Alejandro Y bueno También dedicárselo A toda su familia Enviarle pues un abrazo Yo sé que Es un Es una etapa Muy difícil ¿No? Pero yo sé que ellos Están tomando la batuta Con su hija Con Alejandro Velásquez Junior Que es un excelente Guitarrista El cual respeto Muchísimo también Y espero que Este homenaje Sea de su agrado Con ustedes Y gracias a la tecnología Y con el gran acompañamiento De la primera guitarra De Alejandro Velásquez El pirata Llama Yo no quiero una tumba Ni una cruz Ni corona Ni tampoco una lágrima Me aburre oír llorar Y tampoco me recen Solo pido una cosa Para el día en que muera Que me arrojen al mar Los faros de los barcos Me alumbrarán cual sirios Las boyas cual campana Se pondrán a doblar Y en la penumbra brava De mi capilla ardiente He de sentir salobre Todo el llanto del mar Así como he vivido Al azar Al azar Quiero irme A otras playas Me he sido En la magia De la mar Quiero dejar Anclado mi corazón Vacío Y en un lejano puerto Y muerto un viajar No quiero que me entierren No quiero estar inmóvil Oh, qué angustia tendría Dentro de un ataúd Más que los tiburones Me espantan los gusanos Quiero como un velero Irme a la eternidad Mis manos en cruzamen Que sean cual dos velas Un barco, mi cadáver Deambule por el mar Y volveré Quién sabe A ver A ver Aquellos puertos Que en vida vi Donde No pude retornar Que si temo a la muerte Más que a ella misma Es por esa parálisis De la inmovilidad Que mis últimos sueños Los arrullen las olas Quiero morir tranquilo Y sentir la quietud Así como he vivido al azar Al azar quiero irme A otras playas Me he sido en la hamaca de la mar Quiero dejar anclado mi corazón Vacío Y en un lejano puerto Y muerto aún viajar En un En un lejano puerto Y muerto aún viajar En un lejano puerto Y 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 en un lejano puerto Gracias.